Bienvenidos al Informativo Cultural, la mejor guía para estar al Día de la Oferta de Arte y Cultura de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Itla Santana, quédate con nosotros. Esta semana está dedicada a festejar la cultura. Los festejos del Día del Estudiante comienzan este lunes con la callejoneada con la primera estudiantina de América, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, que comenzará el recorrido desde el Templo de San Diego en el Jardín Unión. Recorre los callejones de Guanajuato de la mano de las Notas y Picardía de los Tunos. Este martes queremos invitarte a disfrutar de la presentación del Ballet Folclórico, que nos trae un programa lleno de color, música y tradiciones, con vistosos trajes típicos, espectaculares bordados y singulares personajes que te harán sentirte orgulloso del legado folclórico de nuestros pueblos. Y si estás buscando cine, este martes se llevará a cabo la musicalización en vivo por parte de Rorschach 3.1 de la cinta El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, en la escalinata de la Universidad de Guanajuato. Y para cerrar el martes con música, te invitamos al concierto de Los Daniels, catalogados como la nueva banda del rock mexicano en la Alhóndiga de Granaditas. Este miércoles te recomendamos la puesta en escena en un lugar de la mancha del Grupo del Teatro Batracio, que se presentará en el Mesón de San Antonio. Para los que buscan cine, tenemos una función especial por el Día del Estudiante de la cinta Siete días en La Habana, un retrato contemporáneo de una ciudad ecléctica a través de un largometraje compuesto por siete capítulos dirigidos por siete directores internacionales. Esta función es previa a su estreno nacional, así que si quieres verla te esperamos en la escalinata de la universidad a las 8.30 de la noche. Y para este viernes, no te puedes perder el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica en el Teatro Principal, bajo la batuta del director mexicano Ramón Shade. Este concierto estará dedicado a dos obras capitales del repertorio clásico romántico. En primer lugar, y actuando como solista, el pianista ruso Alexander Pashkov, interpretarán el concierto número 4 para piano y orquesta de Beethoven, cerrando el concierto con la Sinfonía número 1 de Brahms. Por esta ocasión me despido, pero te espero con más eventos culturales en nuestra próxima edición. ¡Suscríbete al canal!